Bueno, buenos días. Estamos en una audiencia prevista en el expediente de Castro Alberto contra el GSBA sobre empleo público, número de referencia C2279-2018-0, presenciante de la Secretaría 29. Hoy es 11 de diciembre de 2018. Soy el titular de juzgado del doctor Cristo Rodolfo Triunfetti y para el registro audiovisual le pido que se presente. Alberto Muñoz, abogado. Como 26, folio 408. Bueno, de trabajo apoderado. De trabajo apoderado de la parte actual. La demandada está debidamente identificada, ¿no? Sí. Bueno, lamentablemente se dibuja bastante el propósito de esta audiencia si no están las dos partes presentes porque mi intención, además de proveer la prueba, era dialogar un poco con las partes para definir el objeto de la controversia y pedir la explicación. Y esto es frustrante cuando aparece esta falta de colaboración por alguno de los felices. Por lo que más allá de llevar adelante la audiencia, ahora yo mismo voy a fijar una audiencia para pedir explicaciones a las partes, donde vamos a citar al Ministro de Seguridad, o al nuevo Ministro de Seguridad, o al funcionario que con capacidad, idoneidad jurídica y técnica, este designe para que me dé las explicaciones necesarias respecto de la cuestión, porque hay muchas cosas para preguntar. De la normativa, como es un complejo de normativa que involucra, digamos, una ley, un decreto, un convenio, yo quiero preguntar. Entonces, le vamos a notificar esto a la Procuración, al Ministerio de Seguridad, con copia del registro audiovisual. Además, el registro audiovisual usted lo va a poder ver después en el canal de YouTube de Cuba. Bueno, dicho esto, vamos a proveerle la prueba. A ver, tal como yo entiendo la cuestión, bueno, es un empleo público, son diferencias salariales, la plataforma sería lo que está debatido, es un tema de discriminación o desigualdad por no contemplarse, por un lado, en la antigüedad que había en la fuerza de origen, en la transferencia de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, y por otro lado, a otro rubro, que también le quiero hacer algunas preguntas. Entonces, vamos a empezar por este segundo rubro que tiene que ver con... ¿El decreto 27.4? Exactamente, porque le cuento, ustedes, en la demanda, agregan que hay una sentencia de un juicio, pero nunca me lo... No me dicen ni el juicio, ni la sentencia, ni nada. ¿Cómo no? El tema es así. En principio, ¿qué es el decreto 27.44? Es un suplemento particular, estoy hablando en este caso de Policía Federal. Sí, 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 esto fue tornado mientras la gente estaba en la Policía Federal. Entonces, el decreto 27.44 es un suplemento particular, que en su momento, el agente, esto no es la categorización dentro de la escala jerárquica, el agente policial, mediante un juicio, lo incorpora dentro del sueldo. Cuando yo le pida a la Policía Federal, va a venir incorporado dentro del sueldo. Mi objetivo es decir, a la Policía Federal, ¿cómo está integrado el sueldo de este señor? Y ese sueldo tiene dos partes. Una específicamente el sueldo, el que está arreglado, el que todo el mundo cobra como sueldo básico, y tiene agregado el suplemento dispuesto por el decreto 27.44. Este suplemento... Reconocido por una sentencia. Reconocido por una sentencia judicial que se lo incorpora el sueldo. ¿Cuál es esa sentencia judicial? ¿Cómo? ¿Cuál es esa sentencia? La sentencia judicial la tiene la Policía. Pero usted no la conoce. El fallo no lo conozco. Pero sí lo puedo ver en el recibo de sueldo del agente policial que tiene incorporado... Pero no sabemos ni siquiera... Porque yo, digamos, una sentencia es un caso individual que se reconoce. Sí. Y la cosa jugada no es expansiva, digamos. Quiero saber, en virtud de qué hecho y qué antecedentes se le otorgaron a este señor ese supuesto suplemento para que se incorpore en el decreto. Bien. Usted no conoce el dato, entonces, de la sentencia. No conozco el dato de la sentencia, pero le quiero explicar esto, doctor. En el mismo sueldo de la Policía Federal ya viene discriminado de esa manera. En el mismo sueldo, cuando yo pido el recibo de sueldo de la Policía Federal, ahí está integrado dos partes. El sueldo y el decreto 2744 incluido dentro del sueldo. La mención de que fue incluido con una sentencia anterior es simplemente para decir que ya no tenían el sueldo. Cuando el hombre es transferido a la ciudad, en su sueldo original tiene sueldo más decreto 2744. Por eso es el pedido... Cuando es transferido a la ciudad, ¿ustedes dicen que la ciudad le paga esto? Bien. Vamos a ver. ¿Cómo está integrado el sueldo hoy? ¿Cómo era el sueldo de la Policía Federal? En otros casos hay otro tipo de suplementos, como puede ser el suplemento por título, que no es este caso. Cuando le dan las transferencias a la ciudad, le integran en un único concepto el suplemento por anterioridad del servicio, el decreto 2744 y el sueldo. Todo ahora pasó a ser sueldo. ¿Cuál es mi reclamación? ¿Por qué me incluye dos conceptos que son porcentuales del sueldo como sumas fijas? En tanto que al policía, traspasado de la ciudad, de la ex-metropolitana, le mantiene el sueldo, igual que al que trae de la federal, pero por debajo le paga el suplemento por anterioridad del servicio de fuerza de origen. Pero a ver, espera un minuto. Sí. Nosotros, discúlpeme, vamos a... La verdad le agradezco porque es la primera vez... Tenemos acá conformado... Tenemos un segundo, ¿eh? Podés tomar un acercamiento un minuto. La posibilidad de explicarlo. Para que veamos, porque no logro entender bien de dónde vienen las cosas. ¿Cómo no? Este es bueno porque así yo puedo explicarlo un poquito. Miren, por lo que estamos viendo, esto es policía federal. Sí. ¿Cómo fue definido el nuevo sueldo a partir del decreto 47.17? 47, sí. Y esto es la policía metropolitana. Perfecto. ¿Cómo fue definido desde el pase de la policía metropolitana a la policía de la ciudad? Perfecto. Nosotros, por supuesto, esto lo digo en esta etapa incipiente del proceso, que todavía es objeto de estudio, no advertimos a partir de la consolidación de los distintos rubros este tema del decreto que usted me dice, que es reconocido por la sentencia, que esté, digamos, haciendo ruido. Muy bien. No hablemos por ahora de la antigüedad. Muy bien. Ah, muy bien. Bueno, si usted tiene el decreto 47, que es la que hace la conformación de los salarios de los transferidos y de los traspasados, en eso tiene toda la nómina de los suplementos que van a integrar el sueldo. Sí, acá está. Mire, pero yo básicamente me basé para venir a la audiencia, más o menos, a preguntarle, ¿no? Bueno, a usted porque la otra parte no vino. Bueno, en los artículos 30, 31, 32, 33 y 34, vinculados con la determinación de cómo se reconsolidaron ciertos rubros, cómo se contemplaron, porque además advierto que para subsanar deficiencias salariales, el artículo 34 contempló un adicional compensatorio, que era precisamente el que nivelaba, digamos, problemas salariales mal consolidados por, digamos, este salario por fuerza de origen y la diferencia entre este. A ver. En principio el mismo 47 le está diciendo que tiene que compensar porque el policía federal trabajaba 6 horas y ahora va a trabajar 8. ¿No? Entonces, la primera compensación que tiene que lograr es si voy a trabajar 2 horas más, ¿cómo hago para pagar de más? Lo que pasa es que el resultado final de esto es que el sueldo no se saca de esto. El sueldo se saca de un porcentaje de lo que gana el jefe de policía, como subsecretario de la ciudad. Que no necesariamente tiene que ser un policía el jefe de policía. Lo es ahora de casualidad. ¿Usted habla del artículo primero del decreto? No. La ley de la policía de la ciudad... Perdón, de la ley 5.688. Sí, nos dice que el jefe de policía... Habla de las unidades. El jefe de policía va a tener rango de subsecretario. Luego el 47 dice cómo se va a obtener el sueldo. Después de que hace todo este escunte de montos de distintos suplementos, dice que el sueldo va a ser un porcentaje del jefe de policía. Que el jefe de policía es un subsecretario de Estado. No necesariamente tiene que ser un policía. De ahí viene la pirámide donde su jefe va a cobrar el 98% y así va bajando en distintos grados. La pregunta es, ¿por qué todo esto de juntar un montón de suplementos, cuando la realidad es que el sueldo del policía es un coeficiente que se saca de lo que cobra el jefe de policía? Ese coeficiente es igual a 7.000... Sí, unidades... Unidades... Pero no importa, los porcentajes son una cosa, pero después el salario básico, digamos, se toma en cuenta... No, el salario se saca de esa composición que le estoy diciendo. El salario es la pirámide que dice de lo que gana el jefe de policía. Bueno, esto en realidad fue, permítame, un invento. Porque si después yo termino pagando un porcentaje del sueldo del jefe de policía... Pero eso no lo dijo la demanda usted. Bueno, no sé si lo tengo dicho, pero es de la ley. La ley lo dice así. Pero estamos hablando... Yo, digamos, lo que tengo que comparar son los marcos normativos. Los marcos normativos a mí no me permiten definir con seguridad, por lo menos en este momento, por eso vamos a ver después, cuando lo analice con más detenimiento, la trazabilidad de lo que usted me dice en cuanto a cómo se insinúa la pérdida de valor de ese suplemento que además era... Se pagaba en la fuerza de origen... No, no, no... Perdón, escúcheme, déjeme... Ya lo escuché. Se pagaba en la fuerza de origen y después fue reconfigurado a partir del convenio de transferencia y este marco normativo en otra base salarial. No tendría necesariamente por qué aparecer acá.